Hola mi gente, ¿cómo está mi gente linda? Aquí estamos en Boardwalk de Disney, aquí en Orlando, Florida. Y aquí tenemos a Lery. Hola, ¿qué tal? Y bueno, es un lugar especial, Boardwalk. Aquí, bueno, es un lugar muy lindo. Así que no se pierdan este video para que ustedes vean la belleza de este lugar. Boardwalk de Disney, aquí en Orlando. Vamos para allá, vamos a empezar. Vamos a la otra cámara. Y miren esto. Aquí, qué belleza. Bueno, delante tiene un jardín muy lindo. Miren qué flores más bellas. Bien lindo el lugar. Vamos a acercar aquí este jardincito de rosas. Miren qué belleza. Y la construcción aquí, pues, bien linda. Tipo antiguas. Y ahí dice Boardwalk. Y básicamente esta parte de Boardwalk es un hotel. Pero además de un hotel muy lindo. Tipo, tú sabes, Disney. Tiene una parte de atrás de jardines y cosas bellas. Un lago, o algo precioso. Tiendas. Eso no se pierda en este video. Que es muy especial. Primeramente vamos a enseñarles aquí, pues, el hotel. Y se llama Disney Boardwalk Inn. Es un hotel. Y dice, welcome. Welcome a Disney Boardwalk Inn. Y vamos a entrar ahí. Dice, show place on the shore. Esta es la entrada. Miren, tipo antiguo. Qué belleza. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí al lobby del hotel. Y bueno, como ya estamos en diciembre. Ahí está el árbol de Navidad. Miren qué belleza. Y este es el lobby aquí. Miren qué belleza. El lobby. Aquí de este hotel, mi gente. Es algo, verdad, que único. Miren arriba. Bien especial. Bien lindo. Como ustedes pueden ver. Y aquí, bueno, pues, esta parte del lobby del hotel. Miren estos árboles de Navidad. Qué lindo. Bien bello aquí. Y bueno, aquí hay. Miren esto, qué belleza. Miren aquí, pues, representando la Navidad, mi gente. Miren aquí, qué lindo, qué belleza. Algo especial, como pueden ver ustedes, aquí, en este lugar. Y dice Boardwalk Bakery. Y viene aquí el Boardwalk Bakery. O sea, es un bakery, una panadería. Miren esto, vamos a ver aquí la panadería de Disney, ahí con Mickey Mouse. Con Pluto, el Pato Donald. Y bueno, ahí haciendo galletas, es una panadería. Qué belleza. Haciendo pan, galletas y demás. Miren a Mickey vestido de chef. Mickey vestido de chef, ahí lo tienen. Baja de estabas, o como tiene la parte de eso. Miren qué belleza. Allá Minnie, al lado del chef, también. Ahí está Pato, ¿eh? El Pato, no, dice Happy Holidays. Miren, allá está Pluto. Y Pluto, acá. No, creo que este es Pluto y el otro es Trimirín. Ah, que hay Pluto y Trimirín allá. Pues, en este la panadería de Disney. Aquí, mi gente. Miren qué belleza en esta área. Son algo bien, bien lindo. Bien bonito. Flying Fish. Y aquí, bueno, unos jardines. Vamos a enseñar aquí. Jardines bien bellos. Bien lindo. A ver, de lado allá. De lado allá, creo que hay algo más. Aquí, vamos a ver. No, allá no hay más nada. Aquí, ya. Bueno, aquí hay un fireplace. Un árbol de Navidad. Aquí, bien bonito. Como pueden ver. Y allá, pues, una chimenea con fuego ahí, como pueden ver. Algo bien bonito, mi gente. Como pueden ver, un elefante por ahí arriba. Eso es algo especial. Y aquí dice Happy Holidays. Bien bonito. Algo bien elegante. Vamos a... Ah, chico. Ajá. Y dos. Bueno, ese llama un estabilizador para el teléfono. Para que la señal salga, tú sabes, bien bonita, suave. Que te tome la... No se mueva el teléfono. Claro, para que no lo agarres con la mano. Exacto. Y lo muevas mucho. Sale bien estable, ahí como puedes ver. Bien, tú sabes. Para tirar una buena película. Bueno, que estés bien. Y bueno, a ver, ahí atrás. Y no sé si se puede salir por ahí. Ah, por allá, sí. Deja a ver, sí. Exit. Sí, bueno, no podemos ir allá. Vamos a ir a esta salida, que es un lugar bien bonito. Aquí en esta... A ver, a ver. No hay salida. No hay salida. Aquel día dimos la vuelta para allá. Salimos por allá. No cagamos por acá, entonces. Bueno, pues... Ah, que empujar. Vamos por allá. Miren qué bonito este lugar aquí, mi gente. Qué especial. Qué bello. Aquí podemos ver esta parte de aquí del... A esta parte del hotel. ¿Ven? ¿Ven? Y tú pueden ver un lugar bien elegante. Las personas aquí sentadas, mirando. Y allá se ven, pues... La parte de atrás del hotel, que es bien... La verdad que es bien bonita. Bien bonita, como pueden ver. Desde aquí arriba. Sí, bien bonita. Mira ahí esas plantas. Qué belleza. Qué navidad. Todo de navidad. Qué belleza esas plantas ahí. Mi gente linda. Algo bien bonito, bien elegante. Y bueno, aquí tenemos a Larry mirando, bien impresionada con todas estas... Esta belleza de aquí, del Boardwalk. Aquí en Disney. Y como ven, este hotel o Inc. es bien elegante, bien bonito, antiguo. Bien, bien lindo. Bueno, vamos a bajar aquí, mi gente. Vamos a bajar aquí y vamos cerca del lago que está allá, que es una belleza. Y aquí, bueno, está una mata bien linda aquí. ¿Quieres coger allá o quieres verlas? Vamos por aquí entonces. Miren qué belleza está el hotel, ¿verdad? La verdad, lo antiguo. Bien, bien bonito. Y pueden ver las luces de Navidad. Aquí. Un lugar bien, bien, bien especial. Sin lugar a duda. Bien bonito. Bien bonito. El lugar aquí, el Boardwalk de Disney. Y a un lago bello, muy lindo. Aquí, en esta parte de el Boardwalk. Aquí, en Orlando. Y bueno, hace un poquito de frío. Está como a... Creo que estaba a 69 grados. Exactamente, 69 grados. Y aquí podemos ver, pues, esta área, que es una belleza del lago, ¿verdad? Miren qué lindo aquí, poniéndose ya la tarde, el día. Y es una belleza. Dice, the Boardwalk, ahí arriba. O sea, el lugar, del lugar en donde estamos. El nombre, mejor dicho, del lugar en donde estamos. The Boardwalk. Bien bonito. Definitivamente es un lugar bien bonito, bien elegante. Bien especial. Aquí, bueno, es el hotel donde estábamos. Y, bueno, hasta allá. Son muchos lugares. La verdad que sí, para... Para visitar. Aquí, en el Boardwalk. Vamos a hacer esta parte. Y vamos a hacer una segunda parte del Boardwalk. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta primera parte del Boardwalk. Si les gustó, denos un dedito para arriba. Y... Suscríbete a nuestro canal. Tu canal. Guatemala Estilo. Y díganle a los familiares, amigos, que se suscriban a este canal. Y que compartan en las redes sociales. Y no se olviden de visitar nuestros otros canales. Los Viajes de Elder y Leticia. Y Tobi Cash. Gracias, mi gente. Gracias por ver. Hasta pronto. Te queremos. Chao. Bye.